Bienvenidos a Acapulco, a nuestros compañeros miembros de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero que se encuentran aquí presentes. Solidarios con todos ustedes, con los músicos. No es la primera vez que estamos con ustedes, cada que hemos sido invitados hemos estado presentes. Conocemos su institucionalidad, su lealtad, su unidad, su gran cariño que tienen por la CTM y por su propio sindicato. Hoy me congratulo estar en esta reunión en la cual ustedes se tengan 64 años de vida, que no se dice fácil, son muchos años de lucha al sindicato. Que al igual con el dragón, que al igual que con el Alfredo, han luchado para que ese sindicato tenga una presencia sólida, fuerte y sea respetado. Don Enrique ha hecho un trabajo excelente. Don Enrique es el suplente del diputado Rodolfo Escobar Ávila, que de alguna forma la Federación y el partido volteó los ojos hacia ustedes y les dio esa oportunidad. Pero todo esto que hemos obtenido solamente han sido migajas que nos dan. A la hora de que tiene el partido que repartir posiciones, simple y sencillamente manifiestan, no hay votos setemistas. Los músicos se fueron con los perredistas, los gastronómicos, lo mismo y total, nos reparten con todos los partidos. No por un hecho que los sepan o estén seguros, sino para quitarnos posiciones. Hoy queremos afianzar bien la CTM en el Estado. Queremos mostrarles en cada uno de los 81 municipios donde tenemos la presencia y decirles que nos cuenten bien. Que ahí está la CTM. Que ahora la CTM ya no va a regalar los votos. Que la CTM no está dispuesta a llevar los votos y otros sectores sean los que pongan los candidatos. Ahora, tendremos nuestros propios candidatos. Vamos a imponer a nuestros propios candidatos con la fortaleza que tiene nuestro sector. No estamos jugando. Y esto el partido debe de escucharnos muy bien. Hoy informo a ustedes que de los políticos que de alguna manera se encuentran, dicen la lista o pretenden llegar a algún lado, nos andan buscando para negociar. Nada se va a negociar. Hoy queremos que se vea hacia abajo. Hoy ya no queremos las migajas que tenemos, las promesas que nos han dado. Aquí mismo vino un personaje, se comprometió a apoyar y a terminar una escuela y ni el compromiso económico se cumplió. Hoy queremos entrarle con la realidad, ver lo que tengamos que hacer y que no lo va a hacer, si se lograse la gobernatura, no lo va a hacer antes. Lo van a hacer ustedes, compañeros, porque estamos puestos y dispuestos e ir de la mano con cada uno de ustedes. Hoy queremos tener secretarios de Estado. Tenemos gente muy capaz para poderlo hacer. Nos hemos preparado durante mucho tiempo para lograrlo. Con anterioridad es lo que se nos manifestaba. No tienen el conocimiento. Señores, hemos empezado desde una posición muy baja hasta haber llegado al Senado de la República. Tenemos compañeros que han sido regidores, que han sido síndicos, que han sido diputados y que tienen toda esa capacidad para poder llegar a una presidencia municipal, para poder llegar a la senaduría o para poder llegar a una diputación federal. Ya no queremos las migajas que nos están dando. No tuve la oportunidad de ser miembro de la 56 legislatura federal, en donde éramos 46 diputados federales de la CTM. Cuando mi querido amigo Monchis fue diputado, creo que alcanzamos a tener 6 diputados y eso teníamos una gran representación. cuando llegué al Senado de la República decía cuando me tomaron posición que la CTM debería de llenarse de orgullo porque había logrado incrementar su representación en un 50%. Tenía razón, porque había un senador y llegaba el segundo senador. Eso era una forma que no se vale y que hoy tendremos no que aportar los votos, aportar candidatos, que se los valoren en lo que somos y en lo que estamos haciendo. Con ustedes sé que puedo contar. Son mis amigos. Vamos a hacerlo no por la ambición de tener ser gobernador, no es una ambición personal. Es rescatar en realidad el prestigio de la CTM. Pero es una CTM que la ignoramos como representativa, como la teníamos con Fidel Velázquez Sánchez, nuestro gran líder, nuestro gran conductor, que supo hacer las cosas como debería haberse hecho y que estuvo a punto propio de lograr objetivos más allá de los que la propia central tenía, pero desgraciadamente se le atravesó la muerte. Él, un hombre sabio, que ya lo había dicho, antes de que gobierne otro partido, yo mejor me muero. Lo hizo y lo cumplió. Y se fue. Antes de que el PAN llegara a la primera magistratura. Pero hoy el coraje de todos los deterministas tenemos que hacerlo para respaldar a Joaquín Gamboa Pascual. Un hombre que también tiene las agallas para poderlo hacer, un hombre que se ha conformado también dentro del poder político y que hoy le tendremos que decir Señor, aquí tenemos los votos, aquí es una realidad y aquí, quien quiera comprarnos, tenemos. Tenemos el producto para así hacerlo. Vamos todos juntos, compañeros. Tenemos con qué hacerlo. entre ustedes tenemos grandes personajes. Quizás no a todos nos toque, pero si nos formamos, nos va a tocar y nos va a tocar bien. Gracias por ese respaldo, ese apoyo. Gracias, Monchis, por esa ayuda que tú me has ofrecido y sobre todo de los músicos que le agradezco y le avalo en todo lo que yo. Es lo que vale. El gran valor de los músicos ya vamos a hacer lo que se sientan. Conocemos y los conocemos a ustedes. Suvemos que se tiene, que tenemos que retirar músicos de las fuentes de trabajo porque prefieren la música grabada, porque prefieren la economía, porque de alguna forma el rico quiere tener más y más. Deberenoso es para México que siendo un país con millones de pobres tengamos al primer millonario del mundo. Eso es lamentable y esto nos muestra que no ha habido un reparto real de la riqueza porque el dinero se encuentra en pocas manos y los trabajadores no tenemos nada porque esa es la gran verdad. Las migajas que nos dan año con año. Creo que tenemos que tener el valor ya de pelear. No podemos tomar las arras porque en ese tiempo ya no es para eso. Tenemos las ideas, tenemos el compromiso, tenemos las redes sociales, las redes de los trabajadores que vamos a utilizarlas para poder llegar si Polonia y Brasil lo hizo porque nosotros no. Y vamos a empezar con Guerrero y les aseguro que esto se va a discutir a nivel nacional y por qué no el día de mañana estaríamos peleando la primera magistratura de la República. Con ustedes siempre al frente vamos a lograrlo. Nuestro lema de los obreros al poder lo vamos a hacer una realidad. Tenemos la fuerza con que hacerlo, el coraje con que hacerlo y el apoyo de ustedes es lo que más se va a valorar. Muchas gracias compañeros. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!